En una cantina Buscando el ingrato que me abandonó Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeita El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Borracho yo lo he de encontrar Borracho y tirado en un andén Borracho y tu estico gomitao Al pie de una vitrola llorando su desdé Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeita El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeita El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Cuando yo supe quererte te abrazaba Yo en el puente nos quisimos de un malo En las tardes tan serenas por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua ya no supe donde andabas Y así todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto lo llamo yo Por tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora suena el puente roto Tu abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto lo llamo yo Por tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora suena el puente roto Tu abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Aquellos ojitos verdes Con quien se andan paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela pajarito Pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¿Qué dices, prieta, querida? Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otra parte A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravios ni rencores No te ofrezco las estrellas No te ofrezco las estrellas Ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te pido A cambio de mi cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes Y adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todito quedó arreglado Primero me dejan muerto Que llevarte de mi lado Adiós vengo a decirte Me vengo a despedir Porque es un imposible Hacerte yo feliz Mañana que despiertes Al despuntar el sol Me buscarás en vos Y no hallarás mi amor Adiós, adiós Adiós mi dulce amor Yo ya me voy Adiós por siempre, adiós Cuando oigas estas notas Que son notas de dolor Sabrás como lloraba Por ti mi corazón Quizás nunca te toque Despedirte de un amor Y el día que te despidas Sabrás lo que es dolor Adiós, adiós Adiós mi dulce amor Yo ya me voy Adiós por siempre, adiós Jamás sabrás mi suerte Jamás sabrás mi fin Olvídame por siempre Adiós hasta morir Si acaso el cruel destino Te llegue a hacer sufrir No busques mi cariño Olvídate de mí Adiós, adiós No pienses más en mí Adiós, adiós Me voy lejos de aquí Cuando oigas estas notas Que son notas de dolor Sabrás como lloraba Por ti mi corazón Quizás nunca te toque Despedirte de un amor Y el día que te despidas Sabrás lo que es dolor Adiós, adiós Adiós mi dulce amor Yo ya me voy Adiós por siempre, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Son nueve letras No más que te escribo Para que entiendas Que todo acabó Para que sepas Que ya no te quiero Y que por siempre Todo terminó Y da lo mismo Saber que no vienes Amores con dueño No quiero pa' mí Ya estás sabiendo Que no me convienes Y ya para siempre Me olvido de ti Si mi recuerdo Una vez te maltrata No hagas alarde Ni pienses venir Busca un cariño Que no te conozca Que a volver contigo Prefiero morir Me da lo mismo Saber que no vienes Amores con dueño No quiero pa' mí Ya estás sabiendo Ya estás sabiendo Que no me convienes Y ya para siempre Me olvido de ti Si mi recuerdo Si mi recuerdo Una vez te maltrata No hagas alarde Ni pienses venir Busca un cariño Que no te conozca Que a volver contigo Prefiero morir Borracho y muy triste Me encuentro en la esquina Tomando y llorando Por una mujer Y hasta que amanezca Estaré en la cantina A ver si me olvido De su mal querer No importa que digan Que soy un perdido No importa que raje Ni que hablen Ni que hablen de mí Me tomo estos tragos Pa' ver si me olvido De ese amor ingrato Que se fue de mí Tengo que tomar Pa' poder mitigar Tengo que beber Pa' dejarla de amar Porque un sano juicio Me pongo a llorar Porque ni borracho La puedo olvidar Borracho y muy triste Me encuentro en la esquina Tomando y llorando Por una mujer Y hasta que amanezca Estaré en la cantina Pa' ver si me olvido De su mal querer No importa que digan Que soy un perdido No importa que raje Ni que hablen de mí Me tomo estos tragos Pa' ver si me olvido De ese amor ingrato Que se fue de mí Tengo que tomar Pa' poder mitigar Tengo que beber Pa' dejarla de amar Porque un sano juicio Me pongo a llorar Porque ni borracho La puedo olvidar En una cantina Lo encontré En una cantina Lo perdí Hoy voy de cantina En cantina Buscando el ingrato Que me abandonó Si no me querés Te corto la cara Con una cuchilla De esas de afeitar El día de la boda Te doy puñaladas Te arranco el ombligo Y mato a tu mamá Borracho yo lo he de encontrar Borracho y tirado en un andén Borracho y tuitico Gomitado Al pie de una vitrola Llorando su desdé Si no me querés Te corto la cara Con una cuchilla De esas de afeitar El día de la boda Te doy puñaladas Te arranco el ombligo Y mato a tu mamá Si no me querés Te corto la cara Con una cuchilla De esas de afeitar El día de la boda Te doy puñaladas Te arranco el ombligo Y mato a tu mamá No es una serenata Como todas La que he venido a darte Al pie de tu ventana No esperes encontrar amantes notas Porque han volado lejos Mis pobres esperanzas Yo sé que a ti te ofende Que te mire Que ya no te intereso Y piensas más en otro No quiero que mañana Me termines Mejor yo me adelanto Y así que acabe todo Cantando he de decirte Mis adioses Cantando nos quisimos Cantando he de olvidar Y al cabo Pa' enterrar nuestros amores Cualquier panteón es bueno Cualquier tumba es igual No es una serenata Como todas La que he venido a darte La que he venido a darte No creas que de mirarte Si te asomas Porque si vuelvo a verte No sé lo que me pase Yo sé que si me miras Me enternezco Y si me das un beso Me vuelvo esclavo tuyo Por eso no te asomes Te lo ruego Y deja que se pierdan Mis pasos por el mundo Cantando he de decirte Mis adioses Cantando nos quisimos Cantando he de olvidar Y al cabo Pa' enterrar nuestros amores Cualquier panteón es bueno Cualquier tumba es igual Cuando yo supe quererte Te abrazaba Yo en el puente Nos quisimos De un malo En las tardes Tan serenas Por las verdes Arboledas Me robaste El corazón Luego vino El tiempo de agua Ya no supe Donde andabas Y todito Se acabó Para colmo Para colmo De mi suerte Fue creciendo La corriente Y hasta el puente Se rompió El puente roto Por tu cariño Por tu cariño Que cerrajo Así dejaste A mi corazón Hecho pedazos Con tu traición Ahora suena El puente roto Tu abrazada Con el otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así son Las mujeres Cuando el hombre Mal las quiere Siempre pagan Con traición El puente roto Lo llamo yo Por tu cariño Que cerrajo Así dejaste A mi corazón Hecho pedazos Con tu traición Ahora suena El puente roto Tu abrazada Con el otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así son Las mujeres Cuando el hombre Mal las quiere Siempre pagan Con traición Que dirán Los de tu casa Cuando me Miren tomando Pensarán Que por tu causa Yo me vi O emborrachando Y ándale Pero si vieran Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y ándale Me dicen Que soy un necio Porque me Ando emborrachando Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieran Tengo mi chaco En mi guerra Aladera Y ándale Pero hasta cuando Tengo mi chaco En mi guerra Floreando Y ándale Cada vez Que vengo A verte Siempre me Estoy resbalando O es que tengo Mala suerte O es que me Está llovizando Y ándale Pero si vieran Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y ándale Pero si vieran Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y ándale Sácame este corazón Que llevo dentro Del pecho Sácamelo De un tirón Que por dentro Está desecho Pobrecito corazón Que por dentro Va sangrando Lo atormenta Tu traición Y por eso Está llorando Le pregunto Yo a mi Dios Si podré Seguir viviendo Le pido resignación Porque lo sigo Queriendo Su recuerdo Vive en mí Muy adentro De mi alma Desde que te conocí Tú me robaste La calma Bien recuerdo Bien recuerdo Esa mañana Que los dos Nos conocimos Nos cruzamos Las miradas Y al momento Nos quisimos Me dijiste En el oído Vida mía Como te quiero Y fuiste Mi consentido Y fuiste Mi amor Primero Pero no podía Durar La dicha Que yo deseaba Tú no me quisiste Amar Porque a otra Tú anhelabas Sácame este corazón Que llevo dentro Del pecho Sácamelo de un tirón Que por dentro Está desecho Sácamelo de un tirón Que por dentro Está desecho Quiero llorar Mis ojos Fundirme Fundirme De tanto dolor Por Dios Que ya no aguanto En el pecho Tanta presión Con el alma En la mano A veces Yo me pregunto Si existe Un ser humano Que sufra Lo mismo Que yo Soy Como paloma Que tiene Sus alas rotas Sangrándole Gotas Gotas Sintiendo Su lento Morir Pierdo Pierdo La esperanza Mi pecho Tiene Una lanza Busco El azul Del cielo Pero todo Se torna Gris Soy un lunes Eterno Eterno Soy el viento Soy el viento Más frío Soy el agua De un río Que no sabe A dónde ir Soy como paloma Que tiene Sus alas rotas Sangrándole Gotas Gotas Sintiendo Su lento Morir Pierdo Pierdo La esperanza Mi pecho Tiene Una lanza Busco El azul Del cielo Pero todo Se torna Gris Ya lo sé Gaviotas Que tu amor A otro Le vas a Brindar Ya lo sé Que solo Y mirando Al cielo Me vas a Dejar Si es así Gaviota Prueba bien Tus alas Y si está Segura Echate A volar Nomás No me salgas Echa Medio Vuelo Una vez Tus alas Empezó A fallar Recuerda La gaviota Que en tu vida Puse alma Y corazón Tal vez es muy poco Por eso Me pagas Con una Traición El mar El mar Es hermoso Visto por encima Pero nadie Sabe Su profundidad Solo tu Gaviota Al fallar Tus alas Sostenero Cuando Muerta Llegarás Quiero que me escuches Mi última palabra Si es que ya te va Así estoy seguro Que bien desplumada Tú regresarás Gaviota Traidora Si está Decidida No lo pienses Tanto Y échate A volar Pero a tu regreso No vengas A verme Yo con tus pecados No quiero Cargar Media vida Me cuesta olvidarte Y yo te aseguro Que te olvidaré Has tenido En tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé Por qué Mucho tiempo He esperado El momento De oír De tus labios Que tanto Besé Las palabras Sentidas Sinceras Si pudiera Cambiar Mis quimeras Por algo Distinto Por algo Mejor Pero es Inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida Es pobre No se acomodan Tus ambiciones Por eso Le pregunto Al tiempo Y el tiempo Me dice Que para Olvidar Es preciso Llorar Media vida Y acabar Y acabar Por matarte Y matarme Pero soy Cobarde Y prefiero Llorar Pero es Inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida Mi vida Es pobre No se acomodan Tus ambiciones Por eso Le pregunto Al tiempo Y el tiempo Me dice Que para Olvidar Es preciso Llorar Media vida Y acabar Por matarte Y matarme Pero soy Cobarde Y prefiero Llorar Cogí las cartas Que tú me enviaste Un día Una por una Las fui despedazando En una llama Que con furor Artía Con gran desprecio Allí las fui quemando En esas cartas Juraste Que me amabas Como a ninguna Jamás habías querido Pero con otra Habilmente me engañabas Y a mi querer Pagaste con olvido Hoy no me importa Que tú ya no me quieras Hoy ni siquiera Me ocupo En recordarte Y por mandarme Tus frases Lisonjeras Hasta en la tumba Mi amor Siempre he de odiarte Con el desdén Castigaré Tus faltas Sin perdonar Tus míseras Promesas Porque hasta el cofre Donde guardé Tus cartas Quedó también Por siempre Hecho pavesas Con el desdén Castigaré Tus faltas Sin perdonar Tus míseras Promesas Porque hasta el cofre Porque hasta el cofre Donde guardé Tus cartas Quedó también Por siempre Hecho pavesas Cuál de los dos amados Que sufren la pena El que se va El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando El que se va Se va suspirando Dicen que no se siente La despedida Dile al que te lo fuente Que eso es mentira Mentira ingrata De un ser Bestiadora Cuando se quiere Hasta se llora Salme a tu ventana No seas ingrata Salme a escuchar Miseria ingrata Alza tus ojos Y mírame a mí No seas ingrata No seas así Dicen que no se siente La despedida Dile al que te lo cuente De que eso es mentira Mentira ingrata De un ser Que te adora Cuando se quiere Hasta se llora Desde luego yo confieso Que es muy cierto Y muy notable Que no hay dicha En este mundo Sin tener uno A sus padres Dice a cada paso Que doy Hoy que reflexiono Es tarde Estas lágrimas Que lloro Me recuerdan A mi madre Malos ratos Que pasaba Ella muy desconsolada Con lágrimas En los ojos Muchos consejos Me daba Cuando me salgo A pasear Recuerdo Lo que me decía No te vayas A tardar Amor de la vida Mía Que yo temo Que algún día No me vayas A encontrar Pobrecita De mi madre Con que lástima Murió Dormidita Se quedó En un sueño Muy profundo Pero desgraciado Yo Que quedé Solo En el mundo Cuando yo Me emborrachaba Mi madre Me iba a buscar Donde quiera Que me hallaba Ella se ponía A llorar Y si algo Me pasaba Ella me iba A consolar Para el huérfano No hay sol Todos se muestran Tirando Primos, parientes, hermanos Se avergüenzan En la calle Y a cada paso Que doy Me recuerdan De mi madre Los hijos Que estén presentes Pongan toda su atención Cuando mi madre Vivía Me daba Muchos consejos Con cariño Me decía No me hagas Tanto desprecio Hoy mi pecho Se taladra De dolor Y sentimiento Ay madre Madre Querida Tu hijo Llora amargo Llanto Te fuiste Si me dejaste En tan amargo Quebranto Por lo mío No hay yo Que hacer Mi madre Me abandonó A llorar Mi soledad Junto de su sepultura Madre Mía Tener piedad Mira Mi triste Amargura Aquella hermosa Criatura No se borra De mi mente En fin Madre De mi vida Ruegale Al creador Por mí Para que A la eterna Gloria Me lleve Cerca De ti Se me destroza el corazón En mil pedazos Me siento solo Como la pluma En el aire Sé que me sirve Ya la vida En este mundo Si ya no tengo Las caricias De mi madre Cuando yo andaba Disfrutando De placeres Jamás pensaba Que una madre Lo primero Porque Diosito Se llevó A mi pobre Madre Sé que una madre No se compra Con dinero Yo no cambiaba Ni por mil Puñados De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De sangre Viva Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya la lloro Tarde No hay un tesoro Más valioso En este mundo Que el de la madre Que nos dio el ser Y la vida De su cariño No sufre Si hasta que muera Se llora siempre Cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba Ni por mil Puñados De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De sangre Viva Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya la lloro Tarde Todos los días Yo le rezo A mi chuchito Pa' que me cuide De sufrir Por un amor Y si he de dar Con cualquier La gana y mico Es que me dejes Solterona Mejor No hay nada peor Que dar con un mal marido Debe ser cierto Si lo dice mi mamá Un sinvergüenza Conchudo Ya ha tenido Poniendo cachos Y viviendo a lo pachá No se puede vivir Con quien te raya el coco Lo que no ha de servir Que no estorbe tampoco Yo no tengo intención De acordar a ningún cerdo Hasta luego Bolsón Si te vi No me recuerdo Ay corazón Que te aguante Tu madre No quiero un bulto Que no me sirva Pa' nada Ni quiero un perro Que así tenga pedigrí Y pa' que venga A vulnerarme A las patadas Yo le saco sus tragos Y suerte Que te vi No hay nada peor Que dar con un mal marido Debe ser cierto Si lo dice mi mamá Un sinvergüenza Conchudo Ya ha tenido Poniendo cachos Y viviendo a lo pachá No se puede vivir Con quien te raya el coco Lo que no ha de servir Que no estorbe tampoco Yo no tengo intención De engordar a ningún cerdo Hasta luego Bolsón Si te vi No me recuerdo Aurea Jango 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio ohneído Audio edible Audio adjustable Audio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.